¡No! ¡A mí también te necesito, mamá! Me fallaste, me hiciste fallarle a tu madre. ¡Aguárete tú también! Vamos a proceder con la apertura de los estudios de la posible paternidad. Max o Daniel, ¿quién será el padre de la hija de María Dolores? Este lunes y gran final el domingo 15 de febrero.